El Estadio Municipal El Soto de Móstole será el escenario el 18 de junio de la final de la séptima edición del Mundial de Club Sub-17 de Fútbol, que ha sido presentada esta mañana con la presencia de Manolo Sanchís, presidente de la entidad organizadora, el viceconsejero de Deportes en Funciones de la Comunidad de Madrid, Javier Hernández y representante de los tres municipios sedes. El campeonato se disputará en tres estadios de la Comunidad de Madrid, San Martín de la Vega, Torrejón de Ardoz y Móstoles, entre el 12 y el 18 de junio, y servirá de escenario para presenciar en directo a algunas de las jóvenes promesas del fútbol, que pronto se convertirán en las principales estrellas del deporte raíz. ...y personalidades varias a este acto de presentación de lo que es el séptimo Mundial de Clubes Sub-17 que organiza la Comunidad de Madrid, con el patrocinio de la propia comunidad y del Metro de Madrid. Aquí estamos en la estación donde últimamente... Sí, se ha roto, se ha roto. Oh, ahora. Digo donde últimamente se hacen un montón de actos. Es para mí un placer, aparte de la relación personal que me une con los que organizan este evento año tras año, en Madrid y en otras comunidades también, estar aquí hoy porque tengo la suerte de conocerlo por dentro, porque he estado en varios, yo diría que en los seis anteriores en Madrid, incluso en alguno más en Castilla-La Mancha o en Extremadura. La organización es impecable y yo lo que quería hacer es invitaros a todos, especialmente a vosotros, los medios de comunicación, a que si tenéis la oportunidad de ir a cualquiera de los campos donde se va a jugar los partidos de este Mundial que comienza, que no desaprovechéis la oportunidad, no de ir a trabajar, que también si os mandan o si tenéis que ir a cubrirlo, sobre todo ir a verlo, porque el campeonato en sí es la esencia del fútbol. Yo creo que el fútbol a partir de los 18, 19 años ya se convierte en otra cosa. Pero cuando ve chavales que juegan al mismo nivel que los grandes, al mismo nivel que los de primera división o de la Champions League, con la inocencia, con la ingenuidad que todavía tienen con esos 17 años, de verdad que es un placer. Independientemente de quién gane, casi queda lo mismo. En esta ocasión hay tres equipos españoles, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, pero que si gana uno de fuera, como suele ocurrir, yo no sé si es bueno o malo, pero de las seis ediciones anteriores, cinco las han ganado equipos sudamericanos, a Paulo, Corinthians, Boca Juniors, y una la ganó el Real Madrid. Insisto que quien gane es lo mismo. Yo lo que creo que hay que hacer es alabar el hecho de un Mundial magistralmente organizado, que va creciendo año a año, que este año, bueno, ya también el pasado, cuenta con la transmisión de los partidos más representativos y más importantes de Televisión Española, con dos comentaristas que voy a dar y subir aquí, que son comentaristas al telujo, uno del Atlético de Madrid de toda la vida, otro del Real Madrid, Víctor y Alfredo. Y para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, y antes de entrar en detalles, yo querría que veáis un vídeo, cortito, tres minutos dura, de lo que han sido las ediciones anteriores. Esto es lo que ocurrió. ... ...español, deportán y presencial... ...que hay de un bolso y de desierto... ...los lejos en grupos de frutos... ...el sol... ...se va a correglar... ...todo... ...y ya no tocan nada... ...o sea que no ha sido buenísimo... ...sonar una pinga ahí... ...sobre alendor... ...pu Medien, leipenden... ... üzerine le. ...se va a caer... ...a Une árdua, un par... ...a do... ...a de dos huане... ...una lye a la... ...que hay... ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. este fútbol sub-17. El Ayas de Ámsterdam, histórico, o sea, es una máquina de hacer futbolistas desde los años 80, incluso desde los 70. El Corinthians, del que dicen quizá la mejor organización que haya en lo que el Corinthians de Sao Paulo, la mejor organización en lo que a cantera se refiere, son tratados como auténticas joyas o diamantes. Y el esporte en Dilucroba y Benfica, con una tradición enorme también de sacar chavales. Los chavales de los que han salido muchos en estos seis años anteriores, por ejemplo, la primera vez que se le pudo ver mediáticamente jugando en esta categoría a Sergio Busquets fue en este campeonato, como también a Insúa, que también está jugando en Liverpool, o Óscar Trejo, que estuvo en la Mallorca, que es un pedazo de jugador de fútbol, quiere decir que es una máquina de ver chavales que en el futuro, algunos en brevísimo plazo, los tendremos también en categorías superiores. Dejadme que llame y que me acompañen a los responsables de lo que va a ocurrir tanto en la gestión, como en el patrocinio histórico ya de la comunidad, como en los que van a estar comentando los partidos en Televisión Española. Organizador de todo esto, Manolo Sanchís, en Casa Guerrero Cuchillo de Palo con muleta. Un aplauso para él, por favor. Viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y aficionado, y a más yo sé que se integra, que es algo más que un acto político en este campeonato y que se pone también su bufanda. Javier Hernández, un aplauso para él. Y dos comentaristas de excepción para los partidos que van a ser transmitidos por Televisión Española. Víctor Sánchez del Amo y Alfredo Santelén. Un aplauso para ellos. La primera pregunta es la que hace la Manolo y se la ha hecho, yo creo que es la séptima vez, una por campeonato. ¿Cómo le quedan ganas? Porque cuando insisto, yo los he unido por dentro, no es fácil. Vienen 22, 24 personas por equipo, hay que darles de comer, hay que dejarles de dormir, hay que llevarles, trasladarlas a cada una de las sedes. ¿Te quedan ganas todavía? La verdad es que cuando el evento acaba, la sensación que tienes es doble. Por un lado, un cansancio tremendo, una organización tan exigente te pone al límite de lo que es tu capacidad organizativa, pero tienes una sensación de vacío, y esa sensación de vacío, la única manera que tenemos de volverla a llenar es empezar a organizar el siguiente. Con lo cual, es como una pescadilla que se come la cola, acabamos uno para empezar el siguiente. Javier, en el caso de la Comunidad de Madrid, que son siete años ya, el primer año, no me puedes engañar, fue un acto de fe. O sea, pinta bien los papeles que me enseñan, la idea que me están contando, ahora ya es un acto de fe, ahora es algo consolidado y reconocido. Bueno, no exactamente. Cuando la Comunidad de Madrid apuesta por traer el Mundial a Madrid, ya llevaba una experiencia vivida en Castilla-La Mancha de la mano también de Manolo. Y habíamos visto que era un Mundial que despertaba muchísimo interés, que generaba cantera, que generaba deporte base, y la Comunidad entramos en negociación con Manolo para ver si podíamos traer este Mundial a nuestra región. Y este es el tercer año. El primer año, hombre, pues sí, siempre crea una cierta expectativa de saber si se van a poder llenar los campos. La ambición de Manolo era muy grande y teníamos nuestras dudas, pero a estas alturas ya no hay ninguna duda. Los patrocinadores siguen funcionando de maravilla. Los municipios Torrejón, Móstoles y San Martín de la Vega se han volcado nuevamente, con lo cual seguro que este año va a ser tercer año consecutivo de éxito en Madrid. Quiero agradecer que se ha logrado un torneo que está en la Comunidad de Madrid, que lo fácil sería hacerlo en Madrid, concentrado todo, y sin embargo cada año se sale fuera de la capital. Sí, yo creo que hay que repartir entre todos los municipios. Nosotros hemos hecho también una política de reparto con Campos Verdes, y algunos van a ser sede de este campeonato, y hay que repartirse no solo Madrid Capital, sino que los municipios han hecho también una apuesta muy importante, como la Comunidad, por el deporte y por la actividad física, y ellos también tienen que ser partícipes activos de estos campeonatos. Y Manolo siempre se ha interesado porque sea no solo Madrid, como fue el primer año, en Vallecas o Valdebebas, sino que también sean municipios de nuestra región que se involucren en este proyecto. Víctor, dime que es verdad, cuando estés ahí con los cascos, y yo no sé si ves el partido por el monitor o estás viendo el campo realmente, pero dime que es verdad que tú, que has sido cocido antes que Fray, lo gozas mucho, ¿no? Como chavarito de 17 años, te tienes que ver hasta representado en un momento, ¿no? Absolutamente verdad. La verdad es que lo primero, que me siento muy orgulloso como madrileño de poder presumir de que tengamos en nuestra comunidad el mejor torneo del mundo a nivel de club de categoría juvenil, ¿no? Y creo que eso hay que agradecerlo, por supuesto, a la organización, a Manolo por impulsor de este proyecto, y a la Comunidad de Madrid. Y como madrileño me siento muy orgulloso. Además, he hecho la vista atrás y ojalá hubiera tenido yo la oportunidad de participar en torneos de tantísimo nivel. Y ahora me queda poder estar orgulloso de participar desde el otro lado, viéndolo, comentando, y desde luego que disfrutando, invitando a toda la gente a que se anime, porque se ve fútbol de verdad, fútbol de verdad. Por cierto, Manolo, hablando de agradecimientos, te quiero transmitir que estarán aquí como jugadores los del Villarreal, los del Sevilla, los del Español, los del Getafe y otros muchos más que vienen a ver la cantera del Madrid para luego pillarles para los primeros equipos, que es tradición, como luego el Madrid no los quiere. Borja, Valero, Negredo, Granero, que luego volvió, gracias a Dios. La verdad es que tenemos muchísimas llamadas de gente que se dedica a ojear y a buscar talento cuando está ya no en cierne, sino a punto de explotar. Y las canteras que vienen, si algo traen, es mucho talento preparado para empezar a ser profesional. Una de las muestras de que el torneo va bien es que cuantas más llamadas, más interés hay. Y por supuesto quiere decir que el torneo atrae la cantidad suficiente de talento como para que todo el mundo esté pendiente de él. Pero vamos, la pregunta no era, la respuesta que yo quería no era esa. La respuesta es, si sale un Borja, Valero, digo, que es el tema de esta semana, que al final, iba a decir en España, yo diría que el huepa entera se lo está rifando, eso te fastidia, ¿no? Un Borja, Valero, con la camiseta del Madrid, jugando este séptimo Mundial, y luego le ves que da vuelta por el mundo, bueno, el Madrid no la quiere. Estás hablando con una persona que no creo que haya nadie en el mundo que defienda más la valía de la cantera de lo que yo lo hago. Y no solo agradeciendo cuál fue mi origen, sino por convicción. Un club como el Real Madrid, que tiene que manejar al mismo tiempo la ilusión, regenerar ilusión, fichajes, grandes figuras, no tendría el nexo de unión que necesita con su propia ciudad y con su propia filosofía de vida si no tuviese la cantera y no tuviese un puente directo entre Valdebebas y el Bernabéu. A partir de ahí, hay generaciones que tienen más, otras generaciones que tienen menos calidad, hay entrenadores que apuestan más, otros menos, pero si la cantera no está presente dentro del primer equipo del Madrid, algo falla. Alfredo Santalena es una debilidad personal desde hace muchísimos años, principalmente he estado charlando con él hace un rato de los niños, que yo sé que los maneja bien, que los domina, está decidiendo en estos momentos su futuro para el año que viene y mi consejo era ese, que no le hace falta, donde haya niños, porque le decía lo mismo que ha visto, rezas un montón con ellos, ¿no? Sí, la verdad que la experiencia es muy bonita y muy agradable poder formar futbolistas y bueno, creo que en la faceta que estoy ahora de entrenador, pues es una cosa que estoy desarrollando con toda ilusión del mundo, con muchas gracias.